¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este vídeo. En esta ocasión vengo a decirles las razones por las cuales ustedes tal vez se quieren esperar y no comprarse un iPhone 7. ¡Vamos con el vídeo! La primera razón tiene que ser la batería. Los iPhone a lo largo de la historia siempre han tenido como que un uso promedio en la duración de la batería. Pero si eres un usuario intenso o que utiliza mucho GPS, streaming de música, grabar videos, tomar muchas fotos, etc. Posiblemente este no sea el teléfono para ti ya que si utilizas alguna de estas aplicaciones demandantes tu batería se va a ver mermada muy rápido. Y encima de todo eso los tiempos de carga son muy muy largos. Usando el cargador que viene incluido en la caja aproximadamente tarda en cargarse más de dos horas. Y algunos pueden argumentar que se puede comprar el cargador de iPad que tiene un voltaje más alto. Pero aún así es una hora cincuenta minutos o una hora y media que se tiene que cargar el teléfono. Lo cual se me hace pues sí un largo tiempo de espera. La segunda razón no es algo tan malo pero es algo que pudo haber sido mejor. En este caso es la pantalla. ¿A qué me refiero? Esta es una pantalla de 4.7 pulgadas con una resolución 750p. Esta es una resolución que se veía en teléfonos hace más de cuatro años. Es argumentable que no es un mal panel. La verdad es un panel muy bueno. Los colores se ven muy bien. Pero siempre tienes esa sensación de que le falta algo. Esa sensación de nitidez. De densidad de pixeles. Ya que pues obviamente ni siquiera es una pantalla Full HD. O sea es una simplemente HD. E incluso en el modelo más caro, en el 7 Plus, la pantalla es Full HD. Ni siquiera es 2K. Siento que ya es tiempo de que Apple ponga una pantalla Full HD en la versión de 4.7 pulgadas. Y una 2K en la versión de 5.5 pulgadas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, si eres una persona que ve muchos videos en YouTube o en alguna otra plataforma, Facebook, etc. Esos videos ya tienen un contenido en 2K, 4K, Full HD, etc. Y con este dispositivo no vas a poder disfrutar esa calidad. Te vas a tener que quedar con 750. Lo que me lleva a señalar una pequeña falla en lo que es el sistema operativo. No sé si sea por parte de Apple o por parte de YouTube. Pero sí en este dispositivo por ejemplo de 750p. Tú pones un video en Full HD, la resolución máxima que te va a permitir verlo es 750p. Pero si estás usando tus datos, la aplicación de YouTube no te va a dejar verlos en la calidad que tú deseas. Supongamos que es un video de 1080p o 4K. Lo máximo que te va a permitir verlo es en 720p. Y eso si es que estás en Wi-Fi. Ya que si estás en tus datos, no te deja cambiar la resolución del video. Por ejemplo, si se carga en 240p, en 360p, en 480p. Te vas a tener que chutar el video en esas resoluciones. No te va a dejar cambiarlo a 720p. Así tengas la posibilidad de hacerlo por tu pantalla. No te permite hacerlo. Entonces si le sumamos esa discapacidad de no dejarte ver los videos en la resolución que tú quieres. Más el hecho de que tengas una pantalla de baja resolución. Pues no es una muy buena combinación. La tercera razón tiene que ver con el NFC. Este no es un dispositivo económico. Es un dispositivo considerado de gama alta. Y el hecho de que no tenga todas las funcionalidades extras que ya tienen todas las gamas altas de esta jornada es un punto negativo. En este caso, cuentas con Bluetooth, pero solamente te sirve para hacer streaming de música o video. No es como en Android que te permite mandar archivos de fotos, archivos de video, archivos de música mediante Bluetooth a otros dispositivos. En este caso, no es así. iOS no te permite mandar fotos, videos, música vía Bluetooth. Incluso la música no te deja compartirla ni enviarla por ningún medio. No entiendo la razón de ser, pero bueno, son cosas del sistema operativo. Tienes NFC, pero no te sirve para hacer nada más que pagos. No puedes transferir archivos mediante NFC a otro dispositivo. No puedes cargar tu dispositivo por carga inalámbrica. Entonces, como que lo tienes, pero no lo tienes. Y este último argumento me lleva al siguiente punto. No tienes carga inalámbrica. También es una de las funciones que ya muchos dispositivos de gama alta están ofreciendo. No todos, yo lo entiendo. Pero se supone que estás a la vanguardia de la tecnología. Por eso nos quitaron el audio de 3.5 milímetros. Que para acercarnos al futuro. Que porque la tecnología digital es la tecnología del futuro. Que porque entre menos cable es mejor. Y que no nos dejen cargar nuestro dispositivo por carga inalámbrica. Y que tengamos que seguir utilizando un cable para cargarlo que tarda años. ¿Dónde está la innovación? Y este último punto tiene que ver con el sistema operativo en general. Debido a que siento que la manera en que manejan las notificaciones aún no está tan pulida como debería de ser. Poniendo un ejemplo. Si tienes una notificación de Facebook o de Instagram. Te aparecen tus entregas de notificaciones. Si tú seleccionas la notificación en el centro de notificaciones. Te manda a la misma y se elimina de las notificaciones. Pero por ejemplo. Te llega la notificación. Abres el dispositivo. Y te vas directamente a la aplicación. Al momento de salirte. Puedes verificar en tu centro de notificaciones. Que lo que acabas de ver en la aplicación. Sigue ahí. O sea no se descartan automáticamente las notificaciones que ya viste. Entonces tienes que irte al centro de notificaciones. A borrar todas las notificaciones que ya viste. Pero que no se han borrado de ahí. Entonces a pesar de que Apple se dé el paquete. De decir que tienen el sistema operativo más avanzado del mercado. Etcétera. Todavía le queda mucho campo por recorrer. Para estar un poco más a la altura de lo que es Android. No digo que sea imposible. Simplemente que pues. Se jactan de cosas que. Nos quedan debiendo todavía. Así que bueno. Esta es la segunda parte de dos. De esta serie de videos. Espero que les haya gustado. Espero que me dejen sus comentarios en la parte de abajo. Y si no han visto la primera parte. Se las dejo en una tarjetita de este lado. Para que la vayan a ver. Las razones por las que tal vez. Se podrían comprar un iPhone 7. Así que bueno. Eso es todo por este video. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente. Bye. Chau.